Mario, ven, si tu, mimo, Mario, si marro Si halló tu mujer con la pierna pa' arriba, se la pongo fina Si halló la vecina más caliente que una plancha, se la pongo ancha Si halló tu mujer con la pierna pa' arriba, se la pongo fina Si halló la vecina más caliente que una plancha, se la pongo ancha Tú estás tan buena que todo lo que te pones te combina Me mata con su flow esa asesina Todo lo que parece un maniquí de una vitrina Que la disco prende botellas sin gasolina Porque este papi chulo le fascina, porque tú te cojo, tú no caes Fina, 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 fina Fina, 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 fina Fina, 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 fina Esta vaina está gorda, pero te la pongo fina A tu mujer yo le estoy dando que tu vaina le patina Te hipo trabaja con mi coronel Él es güey chimán y yo le estoy dando a tu mujer Cuídame de arriba abajo y que dame mi mentilla Ninguno se sorprende hace mi voz de la ratilla Cuando tú no estás en la casa a mí me llama la vecina Pa' que la ponga fina Cuando tú no estás en la casa a mí me llama la vecina Pa' que la ponga fina Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Yo no tengo autoestima Yo tengo un avión estima Demasiada cotorra Wokeliendo el alparrima El dueño de la calle Lo con tenis de la esquina Me estoy buscando Tokio Pa' que me la ponga en China Traila Yo tengo lo que a ella le gusta Controlo como Juan Uvier El dueño de la ruta Muchacha Y esa tu tumba en el pantalón Tu tienes la cola Como Cristóbal Colón Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita Si te mando Cuéntate conmigo cuando yo andaba en mis pasolas Cuando cruzan el Ferrari No me pidas buenas Ya tu sabes que es lo que estoy yendo con mi toli Cuando llegan las mujeres Se me vacían las bolas Tengo un mojo cuarto que no se me quita Tengo un mojo cuarto que no se me quita ando, ando con Lamborghini Tengo un Lamborghini Tengo un Lamborghini Tengo un Lamborghini La DEM y la mala suerte se me quitan Y tengo cinco mujeres que las chapas se batan No te lleves de gente, cuidado si te atrasan Que el palomo y demagogo se disfraza Al pelado le puse una gaza Yo soy puro como un pibu y la raza Tú no tienes suerte con los bolsillos secos Métete en el mal con un refresco El mismo es como un metal de material Que no te calles un vídeo, al banco popular Pila de palomos que en la calle, en la Macam No te metas, que ando en el huracán Pila de palomos que en la calle, en la Macam No te metas, que ando en el huracán Ando, ando en un Lamborghini Ando, ando en un Lamborghini A la mujer y al dinero, manito, le dio pa' mí Si tú agarraste un palo de luz, me lo agarraste a mí Estoy puesta pa' ponerme like pa' pagar de nada Porque es que los bolsillos tuyos nunca tienen nada Cada día que pase el alfa sigue en escala Y la mujer es tan loca por niños, mamá cala Tú quieres saber por qué ya me dice mi amor Porque en los bolsillos tengo una bola y juega a su bol Tú quieres saber por qué ya me dice mi amor Porque en los bolsillos tengo una bola y juega a su bol Ando, ando en un Lamborghini Yo, 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 yo Mami encontró mi cuenta de banco y le di un mareo Tiene más números que un teléfono europeo Con el de la pela de brocha en la calle trapeo Tú no prendes por el selfie, tampoco por el pateo Prendes rima, tú nunca vas a llegar donde mí Se perdieron 5 kilos y 4 están en tu nariz Ten cuidado si te pasa palomo que te pico Daddy Yankee el jefe, pero en Puerto Rico A lo de Mago en la calle le dijo bye Nadie suena más que yo de Bogotá a Dubai La gente está clara que yo soy tu pai Como dicen en Santiago Laifa lo va a matar Ven, que todavía falta más A la mala te voy a enseñar a respetar Coge los batón y no mire pan de mí Que te van a encontrar con algo duro en la nariz Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Pa' que tú te pasate si tú no aguantas el chucho Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Recoge los cartuchos Pa' que tú te pasate si tú no aguantas el chucho Hoy voy a darle sequeta Como no se vuelve bien la voy a castigar Y si le gusta duro Voy a hacer un poco de tu mano Y no te voy a ganar Ahora si esto está duro El alfa invitó a loco en Iquillam Patata en este remix Me fui en sequeta Me fui en sequeta Me fui en sequeta Yeah, yeah Me fui en sequeta Me fui en sequeta Me fui en sequeta Yeah, yeah No hay forma Me fui en sequeta Voy a comer de la combi completa No me miraba cuando estaba en bicicleta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta A ella le gusta que le dé duro Tendrá posición y terminamos haciendo un nudo Me da buscando y sabe que yo soy un nudo Mami yo te prendo la luna Quiero en lo oscuro Me fui en sequeta Me fui en sequeta Me fui en sequeta Yeah, yeah Me fui en sequeta 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 No dicen que no y se afitan en el taxi Ando con los vidrios moca pa' los paparazzi Si agarro a tu mujer te la voy a dejar en el chasis Tú estás dolido, el doctor maquillero reventando nacido Segui Vila, Segui Vila, Segui Vila Segui Vila, Segui Vila, Segui Vila Segui Vila, Segui Vila Segui Vila, Segui Vila, Segui Vila, Segui Vila Vila Segui Vila, Segui Vila, Segui Vila Vila, Segui Vila Vila Yo no le dedico a todas las mujeres, estamos en el 2016 Le daba a casi toda la bailarina de licea Yo soy un colador y ando buscando Inco lale, EUSI Yo soy un colador y ando buscando Yo tengo el cuerpo bonito y en la cara no tienes pinilla Por eso es que cuando te veo me da seguidilla Yo tengo el cuerpo bonito y en la cara no tienes pinilla Por eso es que cuando te veo me da seguidilla Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso Abuso, abuso, abuso Abuso, abuso, abuso Abuso, abuso, abuso Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso que coge pa'l baño y maníguete a mí. Imagíname encima de ti me estás poniendo loco, yo estoy como una gente abajo en la lluvia si te toco. Deja tu cotiza y vamos a mojarete. 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 Cuando te veo con esos colales que me gustan, oh la la, oh la la. Cuando te veo con esos colales que me gustan, oh la la la. Soy un asesino, no me gustan las mujeres chatas, hasta el chapo tiene su chapa. Todavía dieta como lo que me gusta, tu mujer me trae vegetales con pucas. Ya va pa' la farmacia, yo no te miento, coge pa' mi casa y me muertran el recién. Deja tu cotiza y vamos a mojarete. 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 Deja tu cotiza y tengo la culpa de que ella ni me esté llamando porque tú no te sabes, mi día. Yo te juro que si mango esa malo en la calle borracha. De la guamanda de barata. 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 Piquete, 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 eh, eh, y yo me la como a piquete, piquete, eh, eh, y yo me la como a piquete. Yo no tengo la culpa de que ella viene bien amando porque tú no te sabes mejor. Te juro que si mangosas malo en la calle borracha, que la guay manda a desbaratar. Que la guay manda a desbaratar. Que la guay manda a desbaratar. Dicen que vengo, estoy montao, dicen que vengo, estoy ligao, dicen que vengo. Que lo que tú quieres dime, que no entiendo. Tiene gente que me quieren ver abajo, en total de clicajo. Y no se dan de cuenta que todo lo que yo tengo es a base de mi trabajo. Me quieren ver atrás de una puerta llena, tirado como un pejo. Pero como tengo un papá, a lo que tú quieras que yo no tengo miedo. A ti te quilla, verme como estoy, y quieres tener todo lo que yo tengo. Pero solo Dios sabe como me lo gano y también como me mantengo. Tengo lo mío, me quieren hacer un lío, por eso es que en nadie yo confío. Me apuñalan de par de y de frente dicen que es que soy un amigo mío. Porque tengo lo mío, me quieren hacer un lío, por eso es que en nadie yo confío. Me apuñalan de par de y de frente dicen que es que soy un amigo mío. Porque estoy bien, dicen que vengo, estoy montao, dicen que vengo. Estoy ligao, dicen que vengo, que lo que tú quieres dime, que no entiendo. Porque estoy bien, dicen que vengo, estoy montao, dicen que vengo. Estoy ligao, dicen que vengo, que lo que tú quieres dime, que no entiendo. Ya no hayas que trampa ponerme, tan 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 loquito por joderme, joderme Pero como dice el dicho, el que nada debe, nada deme Me han puesto pila de gancho, pensando que yo caería Tanto me magiaron, fueron azaleos, ajá, como tú lo querías Ajá, como tú lo querías Ajá, como tú lo querías Tanto me magiaron Eso era antes molleta, cuando te daba una mami, mami Y bola de papeleta, ahora la vaina es diferente Los tempos han cambiado Ya tú no eres la muñeca de antes Y yo te voy más desacataua Cuando tú me besabas, me ponía en antena Tú me gustabas pila, estabas demasiado buena Ahora tú estás como la vaque, doña nena Que en vez de leche, lo que despena Y yo me pregunto qué fue lo que pasó Qué rayo, qué carajo fue lo que te sucedió Ese cuerpo tan lindo, ¿pa' dónde fue que cojo? Parece que vino el metro y se lo llegó Es que tú no miras nota Eso era antes molleta Cuando te daba una mami, mami Y borra de papeleta Ahora la vaina es diferente Los tempos han cambiado Ya tú no eres la muñeca de antes Y yo te voy más desacataua Pa' mi, tú me diste un juguete amarillo Ese cuerpo tan lindo Te hace coro cuando tú tenías cuarto Y ahora tú no tienes ni quinto Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ni quinto Tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ni quinto Mami te la comenta Ah cuenta Ay lo que no tienes invisible Y ahora tú no tienes ni quinto Comenta Y athen Y ahora tú no tienes amor Yo no veo muñequitos, pero te va a salir Superman sin capa, Superman sin capa. Esta noche, tú no te me capas. Yo no veo muñequitos, pero te va a salir Superman sin capa, Superman sin capa. Y tú estás pensando en los likes que te doy en Instagram. Son de bala loquita porque ellos me mueven encima de ti porque tú cosita te las. Y mandarte una foto por bien. Sin un trapo encima. Tanto que yo te me come el moñón. Tanto lo que es una asesina. 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 No, ye, tú no te me capas. Yo fue de borrado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capa. Que esta noche tú no te me escapas. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capa. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón. De una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de ochenta. Que no levantan ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe na'. Voy a hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandes pa' tu casa todo de barata. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe na'. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Te guarda pa' que te acuerdes de mí. Esta noche tú no te me escapas. Te voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Te voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capa. Yo ando con el mono encaramado. No saquelo de la aula porque el tipo está aquí y ya vengo ni. ¡Ah! 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 Oye, bájale dos pa' que no me engoriles y tú sabes que yo cuando me engorilo me pongo bruto, eh. Cuando me engorilo es un pavo, es un pavo. El Chamaquito de Roteco a la casa, el hombre de la violadera de Conejo. DJ Alesi produciendo. El clave de la violadera de Conejo. ¡Ah! Y ni siquiera me voy a desmontar, ah. Yo le voy a bajar los cristales, le voy a sacar la lengua y de ellos yo me voy a burlar. Mi amor, déjame explicarte cómo es el sistema. Date cuenta que tú me llamas a mi celular y él suena, pero no lo cojo porque tú siempre tienes un problema. Así que deja de llamarme, ya deja de dar tu pena. Eh, eh. Yo le duele y ve al otro progresar. El dinero está hecho, lo que hay que salir a buscar. Lo que creí que era mío, ninguno era mío, nada. Así que ya está bueno despreocuparse por lo demás. Como no hay mayor consejo que el que tú mismo te da, me senté y yo mismo me aconsejé. Eh. Y así fue que me di cuenta que ustedes ninguno suman y por eso fue que le saqué los pierdes y multipliqué. Yo le voy a prender el maquinón y ni siquiera me voy a desmontar. Yo le voy a bajar los cristales, le voy a sacar la lengua y de ellos yo me voy a burlar. Yo le voy a prender el maquinón y ni siquiera me voy a desmontar. Yo le voy a bajar los cristales, le voy a sacar la lengua y de ellos yo me voy a burlar. Porque tú mordias tanto si no te echo mal, controlaste esa envidia tienes que parar. Todo lo que subes tienes que bajar. Te molesta que ahora es conmigo que hay que hablar. Yo te lo dije que allí va a llegar. Yo te lo dije que allí va a llegar. Yo te lo dije que allí va a llegar. Yo te lo dije que allí va a llegar. Llegaron los gastúbelos, más suave y guasón. Cuando yo lo necesite usted me ignoró. Pudiendo ayudarme nunca me ayudó. Ahora después que tanto usted me humilló. Quiero andar más atrás como que nada pasó. Tú no te imaginas lo que yo pasé. Ni tampoco las veces que yo lloré. Pero eso no es nada, ya lo superé. No me llames más que no quiero correr con usted. Andamos en el auto fantástico. Yo te lo dije que yo iba a llegar. Yo te lo dije y no me hiciste caso. En el maquinón yo te voy a frenar. El maquinón yo te voy a frenar. Y ni siquiera me voy a desmontar. No me voy a frenar. No me voy a frenar. No me voy a frenar. Usted que lo han tenido, lo botan de repente. Y como si fuera magia lo olvidan completamente. Le cogen odio repentinamente. Y él como si nada dice que es el más hombre. Alante de la gente. El tipo dice que todas las mujeres son cuero. Porque todas le han pegado cuero, le han sacado dinero. Y si tú le preguntas a ella. ¿Por qué él te dice cuero? Porque el tipo es flojo y ni siquiera sirve en el primero. Kikiriki, ahí viene Kirikiki. Él cree que es un matador. Pobre gallo Kirikiki. Kikiriki, ahí viene Kirikiki. Él cree que es un caballo. Pobre gallo Kirikiki. ¿Quién bees? NXXXXXN Pr gallon. 3 que se está comentando que eres flojo dando esquillas. Am Stuttgart Pr gallon. mayor24 van 10 Pr Yo tengo una amiga mía que estuvo con un colega Un tipo que en la cama dije que nadie le llega La tipa estaba puesta pa' su hombre y se le entrega Y en su mente dijo, él se ve bien y se le ve que brega En la cama besito y mucho choque de mirada El tipo ya comenzó y ella gritando emocionada Él se para de repente pensando, mate esa mala Dime cómo te sentiste, yo no sentí nada Él le dice a sus amigos, donde me tiro no fallo Que tiene largo el tallo y que la cama es un caballo Porque si en verdad tú eres tan caballo Donde quieras que llegue, las mujeres dicen, por ahí viene el gallo Kikiriki, ahí viene el kirikiki Él cree que es un matador, pobre gallo, kirikiki Kikiriki, ahí viene el kirikiki Él cree que es un caballo, pobre gallo, kirikiki Cómprate la patilla Cómprate la patilla Cómprate la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla Cómprate la patilla Cómprate la patilla Cómprate la patilla Que se está comentando que eres flojo dando estilla Gracias por ver el video.